Buenas tardes a todos los seguidores de este canal de YouTube. Voy a realizar un directo en la sección Libros Recomendados con el Arte, pero que también la voy a vincular a la sección de Heidegger y el Arte, y también a la sección sobre vanguardia y no vanguardia, modernidad y posmodernidad. Este directo tiene como finalidad principal reivindicar, evocar, explicar, leer pasajes de un texto del filósofo Gianni Battimo, del que ayer nos llegó la triste noticia de su fallecimiento. Voy a leeros el ensayo titulado Muerte o Crepúsculo del Arte, que es el primero de los ensayos de la segunda parte de este libro, el final de la modernidad, nihilismo y hermenéutica en la cultura postmoderna, capítulo titulado Muerte o Crepúsculo del Arte, que va de la página 49 a la página 59. Diez páginas realmente magníficas. Como decía, ayer llegó la noticia, por la noche, la noticia del fallecimiento del filósofo italiano Gianni Battimo, nacido en Turín en enero del año 36 y fallecido ayer, 19 de septiembre de 2023, en la ciudad de Rivoli. Sin ninguna duda, Gianni Battimo es uno de los filósofos más importantes de la Italia contemporánea y es una de las grandes figuras de la filosofía internacional. Un pensador crucial, especialmente por sus relecturas y reinterpretaciones de Federico Nietzsche y de Martin Heidegger, que tiene una obra muy extensa y que tuvo, sobre todo, una gran incidencia en la inflexión de la posmodernidad. Gianni Battimo estudió filosofía en la Universidad de Torino, de Turín, posteriormente continuó sus estudios en la Universidad de Heidelberg y inició la carrera docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de la que se formó en la de Turín, impartiendo sus lecciones de estética. Fue también profesor en otras universidades, en Los Ángeles, en Nueva York, y ha sido distinguido, fue distinguido con numerosos doctorados en discausa, en la Universidad de Palermo, en la de Buenos Aires, también, por ejemplo, en la Universidad Nacional a distancia de España. Una figura crucial de la filosofía, pero también una figura magnífica, extraordinaria, ejemplar en su compromiso político. Gianni Battimo inició su trayectoria de compromiso político en el Partido Radicale, luego estuvo en la Alianza Pertorino, en la Agrupación del Olivo, más tarde en Democracia de Izquierda. Fue también un sujeto comprometido, tal y como demuestra su participación como miembro de la Dirección Nacional Italiana del Coordinamento Homosexuale, un activista en la defensa de los derechos de los homosexuales. Su trabajo teórico, sus libros, una gran cantidad de ellos, muchos de ellos se encuentran traducidos al español. Mencionaré su primer gran trabajo, el concepto de producción en Aristóteles, del año 1961. En el 63 publica Esser, Historia y Lenguaje en Heidegger, Ser, Historia y Lenguaje en Heidegger. En el 67 publica su hipótesis sobre Nietzsche. En el 68 un libro fundamental que se titula Poesía y Ontología, traducido al español. En ese mismo año saca su libro sobre Schleiermacher, como filósofo de la interpretación. En el año 71 se publica su introducción a Heidegger, en la editorial La Terza, que está traducida también en la editorial Geriza. En la sección de Heidegger y el arte, incluyo en el octavo capítulo, el octavo directo de esa sección, unas reflexiones sobre Heidegger a partir precisamente de ese libro, de la introducción a Heidegger, que me ha parecido siempre un libro muy valioso, de enorme utilidad para todos los que se quieren acercar al pensamiento de Martin Heidegger. Y también en el directo número 15, perdón, de la sección sobre Heidegger y el arte, utilicé ya este libro de Il Fine de la Modernidad, el final de la modernidad, para leer el capítulo titulado Ornamento y Monumento, que es el quinto capítulo del libro, también perteneciente a esta segunda sección, sobre la verdad del arte. Como estaba diciendo, otros libros de Heidegger, perdón, de Bátimo, son el libro Il Solletto e la Máscara, Il Sujeto e la Máscara, traducido también en Península, publicado en Bompiani en el 74, Las Aventuras de la Diferencia, que apareció en el 80, también traducido en español, Más allá del Sujeto, del 81, y sobre todo en el 83 aparece un libro muy importante que editan Gianni Bátimo, Peraldo Robati, en Feltrinelli, que es el libro dedicado al pensiero débole, el pensamiento débil, que Jorge Lozano decía que tal vez hubiera sido mejor traducido al español como pensamiento laxo, esa suerte de pensamiento postfundacional y postmetafísico al que llamaron pensiero débole y que tuvo una buena recepción en el contexto de los debates internacionales, pero que luego fue un tipo de pensamiento y de lectura de esa propuesta que yo creo que fue menos eficaz de lo que tal vez debiera haber sido. Se publica en la terza, en el 85, su introducción a Nietzsche, en el 85 aparece en la editorial Garcanti de Milano este libro sobre el fin de la modernidad, el fin de la modernidad, el fin de la modernidad, ni elismo hermenéutico en la cultura postmoderna, traducción en la editorial Gedisa, este libro que, como decíamos, aparece en el año 1985 y se traduce el siguiente año, 1986, en la editorial Gedisa, traducción de Alberto L. Vizio. Hablaremos más, pormenorizadamente, de la época de la aparición de este texto en Italia y su traducción al español. En el 89 aparece La ética de la interpretación, en el 89 La sociedad transparente, de la que también tenemos traducción, en el 90 Filosofía del presente, en el 94, Más allá de la interpretación, el significado de la hermenéutica para la filosofía, siempre fue muy importante, por ejemplo, Gadamer y la hermenéutica para Bátimo. Aparece su libro Creer que se cree, en el 96, que es un libro muy importante en el que también aparece toda la cuestión de la religión y sobre todo esa reflexión sobre el sentido trágico o el trágico sentido de la era post-metafísica y también ahí se sustancia la relación de Bátimo con la religión católica y con la herencia de la cristiandad, siendo como es un crítico de la Iglesia, Bátimo, pero también un defensor de una necesidad de replantear la reflexión sobre la religión católica, sobre la cristiandad y sobre todo Bátimo que defendía o que afirmaba creer más en el Dios del Nuevo Testamento que en el Vétero Testamentario, el Dios tronante del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento. Bueno, Bátimo, por cerrar esta revisión bibliográfica, escribirá un libro sobre vocación y responsabilidad, de nuevo continuará en el 2001 con su diálogo con Nietzsche que recoge sus escritos desde el 61 hasta el 2000, continúa pensando en el 2002 la cuestión de la cristiandad en un texto que se titula Dopo la cristianità, pero un cristianésimo no religioso después de la cristiandad por un cristianismo no religioso, continúa pensando la cuestión del nihilismo en un texto que se titula Nihilismo y Emancipación Ética, Política y Derecho, en el 2005 con el filósofo Richard Rorty que escribe un libro que se titula El futuro de la religión, continúa con este diálogo con el cristianismo en un libro en el que también hay colaboración con René Girard que se llama Verdad o fe débil, diálogo entre cristianismo sobre cristianismo y relativismo, en el 2006 con Pier Giorgio Paterlini aparece el libro No ser Dios una autobiografía a cuatro manos, en el 2007 en la Hidral Farsi de Roma aparece Heche Comú cómo se vuelve a ser lo que se era, recapitula la cuestión de la religión en su libro con John D. Caputo en Columbia University Press After the Death of God después de la muerte de Dios que son unas conversaciones sobre religión, política y cultura en el 2009 aparece su Adiós a la Verdad de nuevo tenemos un libro sobre la cuestión religiosa en el 2009 Dios la posibilidad buena un coloquio sobre filosofía y teología que está disponible también en español en la editorial Herder aparece su libro sobre comunismo hermenéutico con Santiago Zavala en Columbia University Press un libro que analiza el comunismo hermenéutico de Heidegger a Marx aparece en Garcanti en el 2012 el libro sobre la realidad de la realidad que está también disponible en Herder con el título de la realidad fines de la filosofía en el 2014 aparece el libro esperando a los bárbaros y en el 2020 aparece el libro Alrededores del Ser del que tenemos edición en Galaxia Gutenberg bueno numerosos por tanto libros una extensísima producción toda la escritura filosófica desplegada por Bátimo desde mediados de los años 60 hasta el presente una obra verdaderamente que tiene que ser leída y releída y por tanto cuando me llegó la noticia de la muerte de Bátimo me parecía fundamental que el directo de hoy estuviera dedicado a retomar su pensamiento no tengo en el canal una sección dedicada específicamente a Bátimo tal vez utilice los dos directos anteriores dedicados a la introducción a Heidegger y a Ornamento y Monumento junto a este para crear una sección que pueda ir introduciendo más adelante diferentes lecturas sucesivas lecturas de lo que propone Bátimo pero hoy únicamente quiero recuperar su tonalidad y su capacidad de penetración y reflexión filosófica y hacerlo no a partir de anécdotas personales que también las tengo sino en realidad a través de la lectura de sus textos si añadiré en esa cuestión personal que traté a Bátimo que lo empecé a tratar a mediados y finales de los años 80 cuando su pensamiento y sus libros comenzaron a ser publicados y muy bien recibidos con enorme fortuna crítica en nuestro país y que luego a través del Instituto de Estética y Teorras Artes de los Congresos de Estética nos vimos en numerosas ocasiones Bátimo fue un pensador muy presente en los debates filosóficos españoles con presencia en numerosísimas instituciones con una gran cantidad de conferencias distinguido hace no mucho con la medalla del Círculo de las Artes que le dieron Juan Miguel Hernández León y el director Valerio Rocco que hoy en ABC escribía un bello texto reivindicando la filosofía de Bátimo como un pensador coherente y fuerte que defendió la idea de pensiero débole de un pensador cabal de un pensador de enorme penetración y de gran capacidad interpretativa hermenéutico reflexiva y como digo pues con Bátimo como con otros pensadores italianos tuve una relación también recordando que tal vez la figura de la filosofía española que más relación tuvo con Bátimo y que ha estado constantemente dialogando con el pensamiento de Bátimo no es otra que la catedrática de filosofía Teresa Uñate que ha dedicado muchas reflexiones a aquello que Bátimo aporta bueno después de esta larga introducción que espero que nos haya hecho tremendamente curiosa vamos adelante con este capítulo muerte o crepúsculo del arte que se encuentra como digo abre la segunda sección de este volumen el del fin de la modernidad que fue un volumen que se publica como decíamos a mediados de los años 80 en España en la editorial Gerisa y que ya he comentado en otras ocasiones cuando hablaba de este libro tuvo una enorme repercusión en los profesores de filosofía moderna y contemporánea y especialmente en los heideggerianos y en los nichianos es decir Bátimo fue extremadamente importante para una notable cantidad de heideggerianos españoles que gracias a Bátimo y que decirlo así pudieron transitar desde un Heidegger fenomenológico y postfenomenológico una lectura de Heidegger muy anclada todavía en ser y tiempo a ese Heidegger que Bátimo propone favorece y desarrolla que es un Heidegger más bien de eso que se llama la quere pero sobre todo un Heidegger que no es tan disperso como parece que es ese Heidegger que se encuentra en las interpretaciones de la poesía de Hölderlin que se encuentra en el ensayo sobre el origen de la obra de arte al que Bátimo concedía enorme pero enorme importancia esta segunda sección del libro es una sección que se titula la verdad del arte y para todos los que seguís este canal o no hace falta seguirlo como bien entenderéis tiene que ver con esa cuestión de la puesta en obra de la verdad que es el tema fundamental del origen de la obra de arte de Martin Heidegger y que convierte ese ensayo en un ensayo decisivo al que hemos dedicado ya una gran cantidad de directos el último de ellos lo hemos dedicado a la lectura que Gadamer hace de este ensayo con motivo de la edición para reclam para la edición reclam a instancias del propio Martin Heidegger que le pidió a Gadamer una introducción pero vamos allá vamos con el texto de Bátimo muerte o crepúsculo del arte para tratar esta cuestión como no podía ser de otra manera Bátimo comienza meditando sobre el problema o la cuestión pretendidamente hegeliana esto pretendidamente lo añado yo de la muerte del arte y dirá que como muchos otros conceptos hegelianos también el de la muerte del arte resultó profético en lo que toca a los fenómenos verificados en la sociedad industrial avanzada aunque no en sentido exacto o no en el sentido exacto que le dio en ese sentido exacto que le dio Hegel sino tal vez dice Bátimo en un sentido extrañamente pervertido se pregunta Bátimo en la página 49 ¿no es acaso cierto que la universalización del dominio de la información puede interpretarse como una dice Bátimo realización pervertida del triunfo del espíritu absoluto es decir la utopía del retorno a sí mismo de la coincidencia entre ser y autoconciencia completamente desplegada se realiza de alguna manera en nuestro tiempo en la vida cotidiana pero no como un acceso al saber absoluto en el sentido hegeliano sino en realidad como una generalización de la esfera más mediática es decir una generalización de la esfera de los medios de comunicación esto es como la generalización del universo de representaciones difundidas por esos medios que ya no se distingue más de aquello que llamábamos la realidad cuando hablamos de la muerte del arte dice Bátimo y conviene decirlo desde el principio hablamos dentro del marco de esto que él llama una efectiva realización pervertida del absoluto hegeliano o lo que es lo mismo para Bátimo este ensayo de lo que trata es de cómo tratar la cuestión de la muerte del arte desde la perspectiva de la metafísica realizada es decir se trata de pensar la muerte del arte hegeliana pero no dentro del paradigma de la filosofía hegeliana sino hacerlo desde el remate de la metafísica tal y como la establece en sus meditaciones Martin Heidegger pero también tal y como se anuncia ya filosóficamente en la obra de Nietzsche y para empezar dice Bátimo no se trata de una uebervindung de una uebervindung de la metafísica sino de una vervindung es decir no se trata de una superación de la realización pervertida del espíritu absoluto o de una superación de la muerte del arte sino de una fervindung en el sentido heideggeriano es decir de un remitirse en todos los sentidos que este verbo remitirse tiene que reproduce el significado de aquello que Heidegger llama la fervindung como el remitirse de una enfermedad cuando decimos esta enfermedad ha ido remitiendo es decir una convalescencia es decir la fervindung del metafísique es el remitirse de la metafísica el padecimiento de la metafísica y acaso una crisis en el sentido médico que permite no tanto una augebum una absorción hegeliana una absorción dialéctica del proceso de la tesis o de la síntesis de la antítesis en síntesis sino en realidad una remisión de una enfermedad en un proceso que es una convalescencia pero también fervindung en un remitirse como cuando se remite un mensaje o cuando se remite a alguien en el sentido de que se confía en alguien la muerte del arte dice bátimo es una de esas expresiones que designan o mejor dicho constituyen la época del fin de la metafísica tal como la protefetiza Hegel la vive Nietzsche y la registra Heidegger o tal o como remite Heidegger a este proceso es ahí donde bátimo señala que es importante tomar en cuenta el conjunto de la herencia metafísica porque la muerte del arte puede entenderse como una noción de la que puede decirse que corresponde a un determinado estado de cosas o que es más bien contradictoria lógicamente o que puede sustituirse por otras nociones o de la cual se puede explicar el origen el significado ideológico etcétera pero más bien es un esa muerte del arte es un acontecimiento un evento un acontecimiento que constituye la constelación histórico ontológica en la que nos movemos proyecto epocal diría yo en el que nos encontramos y esta constelación es una trama es un tejido es una urdimbre de acontecimientos de sucesos histórico temporales de palabras que usamos y nos pertenecen y de decisiones que determinan lo que somos y lo que queremos ser en este sentido el destino que marca y signa la muerte del arte el destino que está anclado y que está remitido en la suerte del arte es algo que no es ajeno a lo que nos pasa es decir el destino de la muerte del arte es un destino que nos atañe y que no podemos dejar de tener en cuenta ante todo como dice bátimo profecía y utopía de una sociedad en la que el arte ya no existe como un fenómeno específico en la que el arte está suprimido y en este sentido sí hegelianamente superado y está superado no en una superación que conduzca como plantea la introducción a las lecciones de estética hegel a la filosofía o a lo que él llama ahí la dimensión y la radicalización del proceso conceptual del propio arte sino que nos encontramos con una superación del arte y esa superación a lo que lleva en realidad es a una estetización generalizada es decir lleva a una estetización general de las formas de vida de la existencia dice Bátimo que el último pregonero de este anuncio de la realización en tanto que final de la metafísica y acontecimiento histórico epocal fundamental para que comprendamos lo que nos pasa el último pregonero de esta muerte del arte fue Herbert Marcuse al que hemos dedicado muchos directos aquí en el canal por lo menos dice el Marcuse de los años de la revolución juvenil es decir el Marcuse de los años 60 de final de los años 60 de 1988 ese Marcuse al que hemos dedicado pues bastantes directos aquí en el canal porque utilizamos como acaso algunos recordaréis el volumen publicado por Materia Oscura de ese Marcuse final ese Marcuse que toma en cuenta los movimientos sociales y la disidencia de los años 60 y que trata de ir un paso más allá de lo que llamaríamos así en pincelada gruesa las posiciones de mandarinato cultural características de cierta escuela de Frankfurt e incluso en debate con posiciones de cuál era el papel de la transformación que el arte mismo pudiera tener tal y como se encuentran en la teoría estética adorniana en la perspectiva marcusiana la muerte del arte se manifestaba como una posibilidad que se ofrecía a la sociedad técnicamente avanzada y semejante posibilidad no se expresó tan sólo como una utopía teórica sino que dice Bátimo página 50 la práctica de las artes comenzando desde las vanguardias históricas de principios del siglo XX turismo cubismo edadaismo suprematismo surrealismo etcétera etcétera es decir de estas vanguardias históricas que también como recordaréis tiene que revisar inevitablemente Peter Bürger en su texto de los años 70 sobre la teoría de la vanguardia que es con el que abríamos la sección de modernidad y posmodernidad vanguardia y no vanguardia en una de las listas y las secciones de este canal la práctica de las artes repito comenzando desde las vanguardias históricas del principio del siglo XX muestra un fenómeno al que entre comillas llama Bátimo explosión y esta explosión es una explosión o digamos un desbordarse de la estética y del arte mismo aunque aquí se refiere a la estética un desbordarse de la estética fuera de los límites institucionales que le había fijado la tradición las poéticas de vanguardia dicen un apretado resumen Bátimo rechazan la delimitación que la filosofía y sobre todo la filosofía kantiana neocantiana y neoidalista les había impuesto no se dejan en segundo lugar considerar exclusivamente como un lugar de experiencia a teorética y a práctica sino que se proponen como modelos de conocimiento privilegiado de lo real y con aumentos de destrucción de la estructura jerarquizada de las sociedades y del individuo es decir como instrumentos el arte instrumento de verdadera agitación social y política la herencia dice Bátimo página 51 de las vanguardias históricas se mantiene en la neovanguardia estas son sugerencias importantes para esa sección de vanguardia y neovanguardia modernidad y posmodernidad la herencia de la vanguardia histórica se mantiene en la neovanguardia en un nivel dice Bátimo menos totalizante y menos metafísico pero siempre con la marca de la explosión de la estética fuera de sus confines tradicionales esta explosión este desbordamiento se convierte por ejemplo en negación de los lugares tradicionalmente asignados a la experiencia estética un desbordamiento que pone en cuestión las lógicas institucionales y los espacios determinados para la experiencia del arte por ejemplo dice Bátimo la sala de conciertos el teatro la galería de pintura el museo el libro de esta manera dice Bátimo se realiza una serie de operaciones como el lanart el body art el teatro de calle la acción teatral como trabajo de barrio que respecto de las ambiciones metafísicas revolucionarias de las vanguardias históricas se revelan más limitadas pero también dice Bátimo más cerca de la experiencia concreta actual me parece muy importante como Bátimo no toma un carácter neófobo anticontemporáneo nostálgico del vanguardismo que está en buena medida ya convertido en historia tradición y materia de museo en la vitrina de la temperatura constante sino que habla de que tal vez lo que tenemos hoy en las neovanguardias o en las post vanguardias es una situación menos totalizante para nada con un alcance metafísico en el sentido de la historia de la metafísica tal y como se entiende en clave heideggeriana pero lo que tenemos es esa dinámica de una estética y de un arte desbordado que está más cerca de las experiencias concretas actuales ya no se tiende dice Bátimo a que el arte quede suprimido en una futura sociedad revolucionaria se intenta en cambio dice Bátimo de una manera buscar o conseguir la experiencia inmediata de un arte dice él como hecho estético integral en consecuencia la condición de la obra se hace naturalmente ambigua la obra dice Bátimo no apunta a alcanzar un éxito que le dé el derecho de colocarse dentro de un determinado ámbito de valores el museo como imaginario de los objetos provistos de unas determinadas cualidades estéticas el éxito dice Bátimo de la obra consiste fundamentalmente más bien en hacer problemático dicho ámbito en cuestionar diré yo esa legitimación en superar sus confines por lo menos momentáneamente en esta perspectiva dice Bátimo uno de los criterios de valoración de la obra de arte puede ser en primer lugar la capacidad que tenga la obra de poner en cuestión y en discusión su propia condición de obra ya sea en un nivel directo ya sea de forma indirecta ya sea como ironización de los géneros literarios ya sea con la poética de la cita ya sea como cuestionamiento diríamos nosotros de la cuestión de la autoría en el sentido bartesiano o de la comprensión de que es un texto y una obra en el sentido fucoltiano que son cuestiones que aquí Bátimo no introduce un hecho decisivo dice en el paso de la explosión ese desbordamiento de lo estético tal como se da en las vanguardias históricas a la explosión tal como se verifican las neovanguardias es el impacto de la técnica un impacto de la técnica dirá Benjamin decisivo en el sentido ya indicado ya apuntado por Walter Benjamin en el ensayo de 1936 la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica ensayo que hemos estado este verano comentando en tantos y tantos directos aunque como bien sabéis los que seguís el canal todavía no hemos terminado sino que apenas hemos iniciado hemos tratado a partir de biblioteca secundaria notacles de berg white y de otros el ensayo de la obra de arte en la época de su reproductividad técnica pero todavía en el tratamiento del propio texto de benjamin nos encontramos en las primeras secciones y es algo que con el tiempo tendremos que ir aportando en directos sucesivos la lectura de ese texto en esta perspectiva el hecho de que el arte se salga de sus confines institucionales ya no se manifiesta exclusivamente ni siquiera principalmente vinculado con una utopía de la reintegración sea esta metafísica o revolucionaria de la existencia sino vinculado con el advenimiento de nuevas técnicas que de hecho permiten y hasta determinan una forma de generalización de lo estético cuando leí este libro que aquí tengo mi firma en la primera página Fernando Castro Flores 1986 es decir el año en el que se publica la primera edición con un lápiz rojo siempre manejo ese lápiz rojo y azul escribí en el borde Voice aludiendo nombrando evidentemente a Joseph Voice también para poner y como sabéis no es este el objetivo de estas secciones del canal hacer una reseña de los libros ni someterlos a una crítica sino exponerlos y señalar los aspectos fundamentales que tal vez pensar en artistas como Joseph Voice también cuestionaría lo que aquí se dice es decir que el arte neovanguardista o postmoderno o el arte que se diferencia de las concepciones totalizantes metafísicas de las vanguardias se habría convertido en un arte que ya no busca la utopía de la reintegración de la existencia sino que tiene que ver más con las transformaciones técnicas acontecidas eso por ejemplo en el caso de Voice y en el de otros artistas no sería cierto sino que en Voice todavía late esa dimensión vamos a decir tardorromántica revolucionaria y sobre todo aquello que deriva de su concepción de la plástica social de la termodinámica artístico social y sobre todo de su famosa formulación de todo hombre es un artista dirá también con razón que todo esto tiene que ver con dice Bátimo la pérdida del aureola del aura con la reproductividad técnica de las obras con que las obras no solo tienen un original sino que el Ikex no tiende a borrarse y que también todo esto tiene que ver con cómo se elimina todo discurso sobre el genio que en el fondo es el aura o la aureola que presenta el artista el cuestionamiento de la estética y la concepción del artista genial dice en la página 52 Jani Bátimo que la idea benjaminiana de las modificaciones decisivas que sufre la experiencia estética en la época de la reproductividad indica el paso de una significación utópico-revolucionaria de la muerte del arte a su significación tecnológica que se resuelve en una teoría de la cultura de masas que no era la intención principal de benjamin quien distinguía entre lo que aquí Bátimo un poco también generalizando llama una estetización buena y una mala que serían la socialista y la fascista que es el famoso cierre de la obra de arte en la época de la sociedad técnica la famosa cuestión de que a la estetización de la política contesta la politización del arte pero está yo creo claro me parece en benjamin que la politización del arte no es una estetización o que es una crítica precisamente de la estetización de la política a Bátimo le interesa mucho subrayar esta cuestión de la estetización general de la vida y sobre todo de esa dimensión que tendría el arte que lo tiene por ejemplo incluso en la estética idealista el arte como una función organizativa del consenso como una función organizativa del consenso que tiene que ver con la idea de placer estético tal y como se establece en la crítica a la facultad de juzgar de Kant así en la página 53 dirá Bátimo que desde la crítica kantiana obra en la cual el placer estético en Kant no se define como el deleite que el sujeto experimenta por el objeto sino como ese placer que deriva de comprobar que uno pertenece a determinado grupo y ese grupo es en Kant la humanidad misma entendida la humanidad como ideal es decir el placer estético tiene que ver con eso común que es la capacidad generalizada universal de apreciar lo bello la muerte del arte dice en la página 53 Bátimo en esta perspectiva como decimos pos-hegeliana heideggeriana pero aquí también vemos que está tomando importantes elementos de la obra de arte en la época de su utilidad técnica de Benjamin la muerte del arte significa dice Bátimo dos cosas en un sentido fuerte y utópico significa el fin del arte como hecho específico y separado del resto de la experiencia en una existencia rescatada y reintegrada en un segundo sentido en un sentido que Bátimo llama débil en cielo débole débil o real la muerte del arte es la estetización la estetización como extensión del dominio de los medios de comunicación de masas y toma en cuenta este aspecto Bátimo especialmente es decir a la muerte del arte por obra de los medios de comunicación de masas a esa disolución del arte en lo comunicativo informativo más mediático en el flujo y en el tráfico y en el tsunami de todas las informaciones disponibles los artistas a menudo trazaron una línea de resistencia o respondieron con un comportamiento que también él se sitúa en relación a la categoría de la muerte y a la muerte del arte manifestando dice Bátimo una suerte de protesta que adquiere la forma de un suicidio es decir contra el kitsch y contra la cultura de masas como una cultura manipulada y manipuladora en el sentido de la industria cultural tal y como lo analizaran a mediados de los años 40 por Jaime y Adorno contra el kitsch y la cultura de masas manipulada es decir contra la estetización de la existencia en un bajo nivel se reclamaría un arte auténtico que a menudo dice Bátimo en la página 53 se refugió en posiciones programáticas de verdadera aporía al renegar de todo elemento de deleite inmediato de la obra es decir criticando toda posibilidad del placer estético incluso criticando eso que se calificaba como el aspecto gustativo gastronómico rudimentario superficial de la recepción de las obras de arte pero también no solamente rechazando el deleite placentero en la contemplación de las obras de arte sino también rechazando criticando y desmantelando el paradigma comunicativo o rechazando la idea del arte como proceso de comunicación y en este sentido decidiéndose esas obras por ser obras que se dirigen y encaminan dice Bátimo al puro y simple silencio como se sabe es este el sentido ejemplar dirá Bátimo que Adorno ve en la obra de Beckett una situación fundamental de la estética contemporánea o uno de los materiales fundamentales de la estética contemporánea es la teoría estética adorniana a la que hemos dedicado ya hace varios veranos pues una buena cantidad también de directos que tampoco en ese caso ni mucho menos conseguimos acabar la teoría estética no estaba en mi objetivo ni en ningún sentido desarrollada en su totalidad sino que únicamente estuvimos leyendo y comentando las primeras 30 páginas es decir estuvimos con una trintena de páginas de la triestética de Adorno y yo creo que fue en aquel momento suficiente aunque evidentemente como pasa con Benjamin y pasa con tantos otros autores continuaremos y volveremos cuando corresponda a pensar con y de este Adorno porque es un material que se mantiene ahí con una enorme vigencia y nos interpela sin que comulguemos con él como tampoco comulgamos con otros pero sin duda como sabéis en la teoria estética Beckett tiene un gran papel está dedicada a Samuel Beckett pero también está ese otro texto que en tantas ocasiones he mencionado y que habrá pronto que tomar para que no aparezca como un arcán que nunca se desvela que es la tentativa de interpretación de final de partida de Samuel Beckett por parte de Teodoro Adorno dice Bátimo como se sabe es en este sentido ejemplar que Adorno ve en la obra de Beckett y que en diversos grados se encuentra en muchas obras de arte de vanguardia ese puro y simple silencio que se opone al burdo deleite estético gastronómico a esa dimensión del arte como comunicación a su reducción a una esterización de la vida cotidiana en el mundo dice Bátimo del consenso manipulado el arte auténtico el arte auténtico solo habla callando y la experiencia estética no se da sino como negación de todos aquellos caracteres que habían sido canonizados en la tradición ante todo el placer de lo bello casi una prohibición en torno al placer estético a la belleza que es un tema muy desarrollado por ejemplo por Robert Jaws en la estética de la receptividad experiencia estética hermenéutica literaria el libro traducido en Taurus también por Arthur Danto en su libro The Abuse of Beauty el abuso de la belleza o también por D.K. en su libro The Invisible Dragon el dragón invisible sobre sus ensayos sobre la cuestión de la belleza y sobre todo esta dimensión de una estética negativa o una estética que solo habla callando que es una especie de Barlevi o una estetización barleviana del I would prefer not to dice Bátimo aún en el caso de la estética negativa adorniana así como en el caso de la utopía de la estetización general de la experiencia el criterio con el que se valora el éxito de la obra de arte es su mayor o capacidad o menor capacidad de negarse si el sentido del arte escribe Bátimo si el sentido del arte es el de producir una reintegración de la existencia la obra será tanto más válida cuanto más tienda a una integración y a resolverse en ella y sin embargo el sentido de la obra es dice Bátimo resistir a la potencia omni devorante arrasadora del kits y también aquí su éxito coincidirá con la negación de sí misma en un sentido dice que aún hace falta indagar la obra de arte en las condiciones actuales manifiesta categorías o determinaciones o condiciones análogas caracteres análogos a los del ser heideggeriano es decir se da solo como aquello que al mismo tiempo se sustrae ese mundo tierra es exponerse y retraerse que es uno de los temas también centrales del ensayo sobre el origen de la obra de arte aquí en la página 54 hablará sobre esa dinámica sobre todo de la estética adorniana pero también de los fenómenos de la muerte del arte como fenómenos que tienen que ver con la institucionalidad artística y sobre todo con el tipo de objetos diferenciados entre sí que son las obras de arte y con la capacidad que tienen para ser autonegadores para ser elementos obras que niegan la propia condición de la artisticidad en la página 55 escribe Bátimo que cree o él considera que es fácil mostrar que la historia de la pintura o de las artes plásticas o mejor aún la historia de la poesía de estos últimos decenios no tiene sentido si no se pone en relación con el mundo de las imágenes de los medios de comunicación de masas o con el lenguaje de ese mismo mundo se trata una vez más de relaciones que en general pueden entrar en la categoría de la fervindu del desbordamiento heideggeriano sea dice Bátimo en relaciones irónico-cómicas que duplican las imágenes y las palabras de la cultura masificada no sólo en el sentido adorniano de una negación de esa cultura el hecho dice en la página 55 de que a pesar de todo hoy se den aún vitales productos entre comillas de arte se debe probablemente a que esos productos son el lugar en el cual se obran y se encuentran en un complejo sistema de relación los tres aspectos de la muerte del arte como utopía como kits y como silencio añadirá que la fenomenología filosófica de nuestra situación se podría pues completar así con el reconocimiento de que el elemento perdurable o el elemento de la perdurable vida del arte es precisamente el juego de estos distintos aspectos en relación con el tópico de la muerte del arte y aquí es donde tiene que establecerse una reflexión sobre qué es y qué papel tiene hoy la estética filosófica o cuál es la determinación de la estética filosófica en relación al problema de la muerte del arte o lo que Bátimo prefiere la expresión del ocaso del arte aquí sin duda Bátimo como en tantos de sus textos como a través de prácticamente toda su obra sigue los pasos haideggerianos es decir nos encontramos no solamente con una muerte del arte sino en realidad con una muerte de la estética filosófica que es simétrica a esa muerte del arte a la que venimos en este texto haciendo alusión como recordaréis el origen de la obra de arte es un desmantelamiento radical de la estética filosófica o de la inserción de la estética en la historia de la metafísica y en la concepción del ser establecida por la propia historia de la metafísica pero la estética dice Bátimo la estética que hemos heredado de la tradición podría dice Bátimo no ser ni el único sistema conceptual posible ni sencillamente un conjunto de nociones falsas por estar privadas de referente en la experiencia es decir el desbordamiento de la estética filosófica realizado por Heidegger no supone dice Bátimo que no existan otras posibilidades para la estética no supone que no pueda establecerse una estética que no siga anclada en las determinaciones de la tradición propia del pensamiento o de la tradición metafísica lo mismo dice Bátimo que la metafísica empleando este término en el sentido heideggeriano como ontoteología o como fonocentrismo falocentrismo podríamos decir en la versión derridiana lo mismo que la metafísica la estética de la tradición añadiremos metafísica es para nosotros un destino algo a lo que debemos remitirnos particularmente yo no puedo dejar de hacerlo el carácter enfático de los conceptos que nos dejó la estética madurada dentro de la tradición metafísica está ligado a la esencia de esa misma metafísica Heidegger la describió sobre todo como el pensamiento objetivante y más en general como la época de la historia del ser en la que el pensamiento acontece y se da como presencia podemos agregar que esta época se caracteriza sobre todo por el hecho de que el ser se da en ella como presencia pero como fuerza evidencia permanencia grandiosidad es decir el ser como algo de carácter definitivo y también como algo que tiene que ver con la cuestión del dominio con la exposición del problema ser y tiempo comienza la fervindum el desbordamiento de la metafísica el ser se da ahora algo que ya anuncia el nihilismo nietziano como algo que no es presencia dominio hipocaymen o fundamentación sino como algo que se desvanece y perece no como algo que está ahí para siempre sino como algo que es así también ser y tiempo de Heidegger nace y muere la situación dice bátimo que vivimos de muerte del arte o mejor dicho la situación de ocaso del arte se interpreta filosóficamente como un aspecto de un acontecimiento más general que es la fervindum de la metafísica el desbordamiento de la metafísica de ese acontecimiento que añade a la propia historicidad del ser y como es eso pregunta bátimo para aclararlo conviene mostrar como la experiencia que tenemos del momento del ocaso del arte puede escribirse como la idea jaleideriana de la obra de arte como puesta por obra de la verdad y aquí es donde bátimo con enorme astucia intelectual y filosófica señala que esta puesta por obra de la verdad esta puesta por obra de la verdad esta leceia se puede poner en relación con lo que ocurre en las reflexiones sobre la reproductibilidad técnica de Walter Benjamin con su nección de percepción distraída en algunas ocasiones en directos dedicados a Heidegger o a Benjamin Valls Fuste en el chat ha planteado pertinentes preguntas sobre la relación entre Heidegger y Benjamin evidentemente en bátimo y en este texto que estamos leyendo esa aproximación se realiza tal vez alguien dirá yo como un forzamiento de los planteamientos de estos dos pensadores pero tratando de buscar una productividad que no sea solamente la de aquello correcto hermenéutico académicamente sino como aquello que puede ser productivo para una lectura en el presente en este sentido aquí reclama esta posible aproximación y dirá en la página 57 que es posible que precisamente la noción de percepción distraída o deleite distraído que plantea Benjamin pueda encontrarse una posibilidad para pensar nuestra situación esto es el vesen del arte nos interpela en un sentido que nos obliga a dar un paso que es un paso más allá de la metafísica dirá en la página 57 de Bátimo la experiencia del deleite distraído de la percepción distraída ya no encuentra obras sino que se mueve a la luz a una luz de ocaso y de declinación y también si se quiere de significaciones diseminadas de la misma manera en que por ejemplo la experiencia moral ya no encuentra grandes decisiones entre valores totales el bien y el mal sino que encuentra lo que llama aquí Bátimo de la mano de Benjamin pero también en cierta medida adorno hechos micrológicos respecto a los cuales tal como en el caso del arte los conceptos de tradición resultan enfáticos en humano demasiado humano Nietzsche describió esta situación al oponer al hombre todavía resentido que vive como un drama la pérdida de las dimensiones patéticas metafísicas de la existencia opone a este hombre el hombre de buen carácter ese hombre también de la galla ciencia y de la jovialidad ese hombre de buen carácter que dice Nietzsche está libre de énfasis a esta situación según Bátimo se puede aplicar de manera fructífera para la filosofía la noción heideriana de puesta por obra de la verdad y aquí nos recordará Bátimo que esta noción tiene en Heidegger dos aspectos la obra volvemos sobre Heidegger es exposición de un mundo exposición y es también producción de la tierra exposición que Heidegger acentúa en el sentido en el que se dice exponer como levantar algo como yo estoy ahora presentando y exponiendo este libro de Terry Smith o el libro que estamos leyendo más pertinente de Yarni Mátimo el fin de la modernidad y el isma hermenéutica en la cultura postmoderna es decir levantar algo para mostrarlo significa que la obra de arte tiene una función de fundamento y constitución de las líneas que definen un mundo histórico esto es lo que tiene que ver con la defensa y la manifestación del arte como un arte que tiene ese carácter fundamental de lo original el origen de la obra de arte el origen de la obra de arte como recordaréis se termina en lo que es una circularidad el origen de la obra de arte es la obra de arte como origen el carácter inaugural del arte esa afirmación del carácter inaugural de la obra de arte lo cual supone que esta no puede deducirse de las reglas de las que hablaba Kant pero aquí está también la idea de la derivación dice Bátimo Diltiana Diltai de que en la obra de arte más que cualquier otro producto espiritual se revela la verdad y esa verdad es una verdad histórica es una verdad de la época el elemento esencial aquí me parece no es tanto el carácter inaugural o la verdad como opuesta al error sino que el elemento fundamental es la constitución de las líneas fundamentales en el sentido de Diltai las líneas fundamentales de la existencia histórica aquello que en términos despectivos se llama dice Bátimo la función estética como organización del consenso se reconoce en la obra y se intensifica y la circunstancia de que cada cual pertenece a un mundo histórico aquí hay que considerar aparte la distinción que hace Adorno en virtud de la cual este autor rechaza como pura ideología el mundo de la cultura de los medios de comunicación de masa trátese de la distinción entre un presunto valor intrínseco de la obra y su valor de cambio o su manifestación como signo distintivo del reconocimiento de grupos o sociedades algo que más adelante Pierre Bourdieu convertirá en su magna reflexión sobre la distinción estética es decir la obra entendida como obra y puesta de la verdad es también una exposición de un mundo pero la exhibición e intensificación del hecho de pertenecer a un grupo termina Bátimo recordándonos como en el ensayo del 36 bueno que va reformulando desde mediados de los 30 Heidegger de la obra de arte como retraimiento de la tierra y producción de la tierra se manifiesta una materialidad de la obra esa materialidad que no es una mera materialidad física se da como algo que mantiene siempre una exposición una manifestación y un retraimiento o una reserva la tierra dice Bátimo en la página 58 es más bien el ic et nunc de la obra a la cual se refieren siempre nuevas interpretaciones y que suscita siempre nuevas lecturas nuevos mundos posibles cuando emplea Bátimo ic et nunc que a nadie se le pase por alto que está empleando esos términos en latín que son los que el propio Benjamin utiliza para referirse a el aura en la obra de arte en la época de su reputibilidad técnica dirá en esa misma página 58 hablando de la verdad como aléceia que la tierra erde es la dimensión que en la obra vincula el mundo como sistema de significados desplegados y articulados con su otro y ese otro de la tierra no es otra cosa que la fisis la cual con sus ritmos pone en movimiento las estructuras con tendencia a la inmovilidad de los mundos histórico sociales tierra y fisis un asunto que está más claro dice Bátimo en los escritos de Heidegger sobre Helderlin que en el ensayo del 36 sobre el origen de la obra de arte tierra y fisis que son aquello que madura en el sentido del ser vivo pero también tierra y fisis como aquello que se temporaliza según el uso etimológico que Heidegger hace de este verbo temporalización en ser y tiempo la obra de arte es el único tipo de manufactura que registra el envejecimiento como un hecho positivo que se inserta activamente en la determinación de las nuevas posibilidades del sentido por tanto es fundamental ese carácter temporal pero también ese carácter perecedero de la obra de arte en un sentido dice Bátimo que siempre fue ajeno a la estética metafísica tradicional termina Bátimo señalando página 59 que el ocaso del arte es un aspecto es un aspecto de la situación más general del fin de la metafísica en la cual el pensamiento es llamado a una fervindum a un desbordamiento un remate y un remitirse de la metafísica en los varios sentidos que remitirse tiene en esta perspectiva la estética dice Bátimo puede absolverse de su tarea estético filosófica si cabe captar en los varios fenómenos en los que se ha querido ver la muerte del arte el anuncio de una época del ser que en la perspectiva ontológica que dice Bátimo solo puede designarse como ontología de la decadencia el pensamiento el pensamiento se abra hasta para admitir el sentido no puramente negativo y deyectivo de la experiencia de lo estético que es el que encontramos en Adorno y en su lectura de Samuel Beck no solo el sentido puramente negativo y deyectivo de la experiencia de lo estético ese sentido que ha asumido en la época de la reproductibilidad de la obra y de la cultura masificada así termina este ensayo que hemos estado leyendo muerte o crepúsculo del arte página 49-59 del libro Nilismo y Hermenéutica el fin de la modernidad Nilismo y Hermenéutica en la cultura posmoderna de Gianni Bátimo como hemos dicho al comenzar un filósofo fundamental de la contemporaneidad que tristemente ayer recibimos la noticia de que había fallecido sirva este directo como homenaje a ese gran pensador al que yo tanto admirado y sigo admirando sirva este directo para incitaros y animaros a vosotros a acercaros a la obra amplísima y magnífica extraordinaria de Gianni Bátimo y sobre todo para que sus reflexiones estén ahí como materia que tenemos que someter a revisión y a discusión un saludo a todos los que estáis viendo este directo a esta hora 3 y 16 minutos en Madrid en la península un saludo a todos los que estáis siguiendo el directo a los que hayáis dejado mensajes en el chat a Jordi a Lord Bubu a Juan Manuel Ríguez Rego que manda saludos en este caso desde Pravia siempre lo hace este Cudillero y lo hace desde Pravia en Asturias a Víctor Hugo Borquez a Víctor Castellanos a Antino Pérez a Nicolás Cuevas a Verónica Aúza a Orestes a Cusum Kangaroo a Paula Andrea Bernal a el Delay Lama a Ancaiz Pintor Creativo y a Ricardo Berebere pues un saludo a todos vosotros disfrutad como dice Cusum Kangaroo de esta maravillosa tarde yo también trataré de hacerlo tengo por delante todavía clases en la universidad y cosas que hacer pero bueno espero también disfrutar hablando a los alumnos hoy de crítica de arte y bueno también a ellos les quiero animar cuando tenga la clase a que aprovechen esta triste circunstancia de la muerte de Bátimo para no olvidar a este pensador y sobre todo la mejor forma de recordar a Bátimo es fundamentalmente seguir leyendo su obra seguir discutiéndola seguir interpretándola seguir pensando a partir de su obra no para meramente subrayarla y afirmarla sino para ver lo que en ella todavía nos interpela y en qué medida nos remitimos y remitiéndonos a Bátimo nos aporta algo y yo creo que como habréis entendido al escuchar estas páginas pues realmente hace una lectura filosófica o posmetafísica y estético-artística que creo que es francamente importante una hora exactamente y tres segundos lo dejamos aquí que tengáis un día estupendo chao